Momento de presentar a Manuel Castro. Analizamos lo que está pasando... Bueno, justamente recién lo comentabas, ¿no? Sí, por supuesto. Manuel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, sí, esos países que vos mencionaste, Diego, van a ser un reconocimiento oficial a partir del 28 de este mes. Y eso ha traído algunas consecuencias por parte de autoridades israelíes que han señalado su disconformidad con respecto a esta situación de reconocimiento de Palestina como Estado. Algo que se venía hablando desde hace mucho tiempo, desde la declaración Balfour. Nosotros hemos comentado el tema histórico desde hace rato, no vamos a reiterarlo ahora, pero justamente las bases históricas... La historia es la llave de la política y no haber hecho lo que se hizo es que nos ha llevado a esta situación. Las críticas que pueden llegar de un lado, ahora viene el beneplácito de otro, como es el caso del embajador palestino ante la Organización de las Naciones Unidas, que ha hablado justamente de este reconocimiento y dijo que la entrada del Consejo de Seguridad o que espera que el inminente reconocimiento del Estado de Palestina por España, Noruega e Irlanda, sea seguido por otras oleadas de apoyo, así las definió, oleadas de apoyo para ese Estado y su integración plena en la Organización de las Naciones Unidas. Para el funcionario, ese reconocimiento anunciado por los tres países europeos, lo que vos estabas señalando, Diego, que se llevó a cabo en la jornada pasada y hasta el primer ministro del Reino de España, Pedro Sánchez, lo dijo en el Pleno de las Cortes, dijo que es una inversión en la paz y sirve para salvar la solución de los dos Estados, el israelí y el palestino, y a Israel le conviene aprender las lecciones y escuchar este grito masivo que se está dando a nivel internacional. Bueno, esta situación es la que se está dando hasta ahora, es así. Yendo un poco más allá, Manuel, se está hablando en las últimas semanas de una posible Tercera Guerra Mundial, teniendo en cuenta lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, con los aliados de la OTAN, Estados Unidos, etc., lo propio en Medio Oriente con Israel y demás, digo, a diferencia de las anteriores, en este caso me parece que Sudamérica empieza a tomar un papel preponderante por el lado de Argentina, por ejemplo, encolumnándose detrás de Israel, por el lado de Colombia, instalando una embajada colombiana en Palestina, digo, ¿estarían involucrados los países de Sudamérica en este caso, en caso, valga la redundancia, de que se diera una Tercera Guerra? Mira, en caso de una Tercera Guerra Mundial, nosotros lo que tenemos son guerras proxys, es decir, son Estados que pelean en nombre de las grandes potencias, pero una Tercera Guerra Mundial implicaría el uso de armas nucleares y eso sería el fin de toda la humanidad. Lo que vos señalas muy bien, la postura que están teniendo algunos estados hispanoamericanos, pero son, yo lo llamaría, si se me permite el término, cuestiones personales, es decir, ha habido un rifirrafe, un encontronazo entre Colombia e Israel y fue eso lo que pasó. Ha habido otros encontronazos en otros estados y han tomado esa decisión y otros lo vienen analizando desde hace mucho tiempo debido a la problemática civil, social y civil, que enfrentan los palestinos, sobre todo ahora en la Franja de Gaza, donde se ha visto que, les dicen, váyanse del norte al sur porque vamos a atacar ciertas posiciones de jamás. Porque en realidad, y después están en el sur y tienen que movilizarse porque vamos a atacar ciertas zonas en Rafa, los egipcios se le pararon de manos, hay mucho que hablar sobre cómo ocurrió lo del 7 de octubre, porque evidentemente nadie se le escapa que al Shin Bet ni al Mossad se le puede escapar que eso iba a ocurrir, sobre todo cuando Egipto también se lo avisó, desde hacía mucho tiempo se lo habían avisado, la crisis política interna que enfrenta Netanyahu, el hecho de por ahí Netanyahu decir, sé lo que va a pasar pero lo voy a dejar porque habiendo una guerra voy a aunar al pueblo israelí en mi entorno y así salvo mi trasero político. Que lo tenía en contra, ¿no? En cierta forma. Absolutamente, todavía sigue habiendo manifestaciones en Israel contra Netanyahu y algunos están diciendo renuncia y que queremos elecciones anticipadas. Hay un problema interno de presión y un problema externo también de presión.